Yo soy la presencia divina dentro de ti. Yo soy ese fragmento de luz cósmica que habita en tu interior. Yo soy tu yo soy, tu ser supremo. Yo soy tu conexión. Búscame, explora en tu corazón para tomar contacto con esa energía que es parte de ti. Aprende a incorporar esa energía de amor a tu vida en tu día a día, en cada acción que realices, en cada respuesta que des. Toma contacto conmigo antes de tomar tus decisiones. Despójate de egoísmos y de temores antes de realizar cualquier acción. Tómate tu tiempo para entrar en contacto con mi energía, con mi sabiduría, que no es ajena a ti. Porque tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. Y juntos somos uno con todos los seres y con la fuente divina. Despójate de los prejuicios, de los miedos y de las dudas y simplemente siente el amor dentro de ti. Yo soy quien está para recordarte, para mantenerte ligado a tu esencia divina. Yo soy quien soy desde el origen y tú eres quien realiza la experiencia. Conecta conmigo en tu interior. Conecta conmigo que soy tú mismo en otra realidad. Por mi intermediación podrás sentir la conexión con todo. Podrás encontrar alivio cuando lo necesites. Podrás hallar el camino cuando lo pierdas. Podrás, simplemente permitiéndote ingresar la corriente de energía del amor y fluyendo en ella, con sus altos y sus bajos. Cada vez que puedas, tómate un momento para establecer esta conexión antes de cualquier acción o respuesta y así todo fluirá armoniosamente. Confía en tu sabiduría y en tu intuición. Déjate guiar por ellas porque es a través de ellas que yo, tu yo supremo, puedo guiarte. Deja en manos del orden divino para el mayor bien aquello que por algún motivo no puedas manejar y permite que las fuerzas de luz se ocupen de ello. Mantén la coherencia entre tus deseos, tus pensamientos, tus palabras y tus actos. Amate a ti para poder amar a otros y luego ama a otros como a ti mismo. Busca equilibrio en cada uno de tus actos, incluso en tus pensamientos si sientes que estás dedicándote demasiado a algo, ya que con equilibrio lograrás fluir en armonía. Comiénzalo todo en tu interior, aun esos cambios que deseas ver reflejados afuera. Comiénzalo dentro de ti porque es allí donde puedes ejercer tu soberanía. Tu interior es la fuente de tus creaciones. Tu interior es el lienzo donde pintas tu vida. Cuídalo como una hermosa planta. Haz que sus raíces sean fuertes y sus hojas brillen saludables. Y sobre todo, aplica amor en todo aquello que realices. Haz cada acto buscando ser la manifestación divina que eres. Responde siempre desde un lugar elevado, permitiéndome a mí, tu yo superior, manifestarme. Cuanto más lo permitas, más seguridad hallarás en ello. Y cuanto más lo permitas, más pequeña será la distancia que nos separa. Por lo tanto, permítete ser quien realmente eres. Permite que tu esencia se manifieste. Permítete ser desde tu verdadero ser, quien es parte de este ser supremo que soy y que es un fragmento de la unidad, de la fuente divina, de Dios. Sé desde tu verdadero ser. Toma mi mano. Toma mi mano. Gracias.